Bueno, muy contento de estar en la Comuna de Los Sauces, por supuesto constituyendo la Comisión Comunal del Censo 2024. Estamos a puertas del proceso censal y para nosotros como INE es fundamental tener un apoyo operativo, técnico, infraestructura y todo lo que corresponde a la Comuna. Y por lo mismo el alcalde de la Comuna de Los Sauces es el presidente comunal de esta comisión que contiene a los directivos más importantes de la municipalidad y también a instituciones que son muy valiosas como el caso hoy día de carabineros, el caso de bomberos y otras instituciones, la Unión Comunal de Juntas de Vecinos que van a permitir apoyarnos sobre todo en un operativo que ya no es de un día sino que es de un periodo de tiempo a partir de marzo a junio y que necesitamos mucha difusión y publicidad antes del censo. Bueno, es muy importante primero cuidar a nuestros censistas. Los censistas son fundamentales y tenemos que cuidarlos y también tenemos que cuidar a los censados, a las personas que están en sus viviendas en el sector rural y urbano y para ello las personas van a salir con una indumentaria muy específica que es una chaquetilla azul, un jockey azul, una mochila azul, todo con el logo del INE. No puede salir ningún censista sin su indumentaria. Va a disponer de un dispositivo móvil en el cual va a llenar las preguntas, las respuestas y además una credencial que tiene un código QR que lo puede escanear con el celular. Va a entrar directamente a las bases de datos del INE y va a decir si efectivamente la persona que está enfrente está en el INE o no. Si eso no lo tiene la APS o no puede entrar, va a tener un número telefónico de una central gratuita a nivel nacional que va a atender de lunes a domingo de 9 a 21 horas en la cual puede llamar y preguntar también si la persona está trabajando para el INE y además un sitio web para poder verificar a la persona. Si eso no lo tiene o no lo recuerda, entonces también estamos coordinados con carabineros a lo largo de toda la región de la Araucanía en cada una de las comisarías para que dispongan de los nombres de las personas. Queremos que las personas tengan la seguridad de que la persona que está al frente es un censista y si es así que nos responda en el censo porque es importante para la comuna de los sauces para que tengamos la población total y eso pueda replicarse en los fondos de común municipal del municipio y en los beneficios que pueda tener de la política pública con los resultados del censo. Bueno, estamos finalizando ya en las próximas semanas, me parece que la tercera semana de noviembre vamos a finalizar la última constitución comunal, estamos hablando de las 32 comunas de la región y estamos comenzando a hacer un trabajo en terreno con nuestros gestores de apertura territorial en los sectores donde hay pueblos originarios, por ejemplo, y otros sectores rurales para recorrer no solamente con nuestro personal, sino que coordinarnos con toda la salida a terreno de los distintos programas que tiene la municipalidad y poder difundir, ¿no es cierto?, que se viene un censo, cuáles son sus características, que la gente esté súper clara que no va a ser en un día, que no va a ser por voluntario, sino que en un periodo de tiempo entre marzo y junio y que va a ser con personal contratado. Entonces, tenemos que comunicarle a los vecinos y las vecinas de la comuna que este es un proceso que va a venir pronto y tenemos que comunicarlo a los territorios. Gracias.